Vamos a empezar a grabar este M3, vamos a hacer la vista de 360 grados de este M3, es como un color rojo-naranja, vemos aquí los asientos de cuero, ahora nos lo van a abrir el coche, lleva techo, fijaros que lleva estos ensanches laterales, también el alerón trasero, lleva faldones laterales, es una unidad en muy buen estado, fijaros la vista lateral, vemos los faros delanteros del M3 y la parrilla delantera, fijaros el logo del M3, es espectacular esta unidad, fijaros el intermitente y los antinieblas. Vamos a grabar el interior del M3, fijaros el panel de la puerta interior, el volante de tres radios de BMW, vemos el salpicadero, el velocímetro que marca 260, 8000 revoluciones por minuto, a la derecha tenemos el indicador de temperatura y a mano izquierda vemos el indicador de la gasolina, entradas y salidas de aire, del aire acondicionado de la calefacción, y vemos el tablero central de lo que es de un M3, fijaros las entradas y salidas de aire, la radio y todos estos botones, está precioso el vehículo, fijaros que hasta la parte central lleva el voltímetro de la batería, también vemos los amperios y vemos la presión, vemos la presión que pone el bar, también vemos el cenicero, el mechero, la palanca de cambios, fijaros el pomo que tiene cinco velocidades, palanca de frenos y vemos los asientos del M3, fijaros los asientos del M3 que son en cuero, en piel y llevan también esta banda de colores y fijaros que también lleva estos asientos super deportivos, también esta parte de aquí se podía mover a la altura de las piernas y vemos los asientos por la parte de atrás, fijaros que bien tapizados estaban estos asientos del cuero del M3 con estos logos en color rojo y azul, altavoces traseros, y grabamos los asientos del M3, preciosos, fijaros la línea deportiva de este vehículo, techo, lo que más nos gusta del M3 son estos ensanches y vemos el techo, también tiene estas luces de techo y fijaros aquí en esta parte de aquí también, que tiene más cosas, es un coche espectacular, era la gama más alta de los BMW del 88 y 89, vemos lo que son los pedales, por aquí se abría el capó, los van a abrir el capó del vehículo, fijaros que se abre al revés, que nos puedes explicar del motor, del motor, un poco, que cilindrada tiene, 2316 válvulas, 200 caballos, y poco más, tiene doble bancada, no, está espectacular el coche, BMW Power, fijaros lo que son, la caja de fusibles, la barra de torretas, el radiador, ¿qué mantenimiento le has hecho al vehículo, más o menos? a ver, que le toca por kilometraje, cambio de aceite cada 10.000, sí, hace mucho que tienes el coche, estará dos años, ah, dos años, ¿este color es naranja o rojo? es un Gena Red, es un rojo anaranjado de BMW, un rojo anaranjado, sí, sí, es un color que hicieron 977 unidades, 977 unidades en este color, entonces es un coche muy exclusivo, sí, sí, más rojo, más naranja, fijaros también la manta del capó, el radiador, los faros por la parte trasera, el agua de las limpias, nos comentan que hay tres tipos de rojos, uno más granatoso, el rojo y este, que es más anaranjado. Vamos a grabar de cerca la palabra BMW Power, vamos a grabar la otra parte del M3, grabamos de cerca lo que son la caja de fusibles y relés del BMW, líquido de frenos, servofreno, líquido de la dirección asistida, aquí tenemos el filtro de aire, vemos el alternador del vehículo y aquí vemos las correas, fijaros la correa, el radiador, la varilla del aceite, fijaros en esta parte lateral también lleva el logo de BMW M Power. Está espectacular esta unidad, nos van a arrancar el coche, este es BMW, fijaros como giran las correas, el movimiento del motor, y ahora vamos a grabar el escape, fijaros en el M3, le puedes dar gas, un momento y ya está. El BMW M3 S30 alcanzaba una velocidad de 235 km hora y una aceleración de 0 a 100 km hora en 6,7 segundos, fijaros el piloto trasero del M3 y el alerón que llevaba el M3. Vamos a grabar más de cerca el M3. Vamos a grabar más de cerca el M3, fijaros. Aquí vemos las taloneras, las taloneras que lleva el coche, los enchanches que es lo más característico. Y vamos a grabar lo que es el tren trasero del vehículo, vamos a ver los bajos. Aquí vemos los bajos de este vehículo, fijaros el escape que va hacia los colectores del motor. Vemos las llantas del M3, 225, 45, ZR16, estos son los neumáticos, llevaba llantas de 16. Fijaros que ya antes llevaba esta unidad del M3 y fijaros los faldones del vehículo. Estamos grabando lo que son los bajos del coche, vemos los bajos del BMW por la parte central. Vemos los ensanches delanteros de este BMW y los ensanches traseros. Vemos el tren delantero, vemos el fuello de la dirección, vemos la rueda delantera. Está muy bajo este vehículo, está muy bajo de suspensión como podéis ver. Estos M3 están muy bajos debido a que hay este faldón que prácticamente llega hasta la parte del suelo. Esto es lo más característico del M3, la insignia del M3. Es un color rojo-anaranjado del que solo se hicieron muy pocas unidades en el mundo. Vemos los retrovisores, las taloneras, los que lleva esta antena y el techo corredero. Y vamos a ver el alerón por la parte de atrás. Y vamos a hacer una vista de 360 grados de este alerón del M3. Esta unidad nos encanta. Y la insignia trasera del BMW. Bueno, pues esperemos que os haya gustado esta unidad de BMW M3 que os hemos encontrado hoy aquí en una concentración de clásicos. Unidades como estas son las que nos gusta grabar coches deportivos y coches clásicos en lo que podéis ver en nuestro canal cada semana. Nuestro canal Chechi Cortés 944 Retromotor.